Señal directa. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días. Gracias por la visita. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar con lo que va a ser el taller, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre este trabajo? Bueno, este es nuestro último libro con Jairo. Es una narración gráfica de una familia que viaja por el Pleistoceno. Entonces, tiene un montón de periplos y, bueno, aventuras de alguna forma. Y, al final, es el descubrimiento de la escritura, es el descubrimiento o el comienzo de todas las historias. O, bueno, nuestra versión de cómo se inició las pinturas rupestres y cómo iniciamos como humanidad a contar historias. Esa es nuestra versión. Claro. Justamente esto, la pareja dispareja, ¿qué complica un poco, no? ¿Qué es más fuerte en esta mezcla si quien ilustra o quien escribe en un libro ilustrado? Pues, mira, Jairo y yo llevamos 15 libros juntos. Somos amigos antes de haber empezado esta sociedad como escritor e ilustrador. Y, la verdad, creo que nos complementamos bien. Creo que los libros que tenemos tienen esa propiedad que son un complemento, la ilustración y el texto. La verdad, lo que nos importa es hacer un buen libro y contar una buena historia. Rafael, además también lo que se puede ver también en este libro de Yuc, un relato del Pleistoceno, es justamente también esa transición de cómo va pasando de los pictográficos, de las pinturas rupestras, por así llamarlo, en la historia, a finalmente el tema de la palabra, el tema del cuento. ¿Esto fue justamente pensado como parte de la narrativa también? Claro, la historia original, que es un guión de Jairo y que en este momento está contado solamente en imágenes, lo que nos muestra es esa intención, ese comienzo de la humanidad por contar historias. Entonces, no pasa, no llegamos al momento de la escritura, solamente nos quedamos en el momento en el cual hicimos los primeros dibujos en las cavernas. Ah, pues llega, termina con un cuento escrito. Claro, claro, pues sí. Llegas ahí. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, tienes que verlo. Es muy interesante cómo termina con un texto que habla del futuro, de lo que pasa después con esta familia y tal vez con una tribu y con la humanidad. Raúl, y bueno, justamente sobre, regresando un poquito a esto, a la pareja que hace en la ilustración y la escritura, ¿cómo se trabaja cuando se planea un proyecto para ir acompañando la parte que hace cada quien y para que al final queden en una misma historia, aunque sean dos productos que, como tú mencionabas, tienen el mismo peso? Pues bueno, como te dije, Jairo y yo hablamos mucho, somos amigos, entonces al empezar un proyecto generalmente viene de la intención de Jairo de contar una historia, de algo que vio, de algo que le interesa, y si me ve a mí como ilustrador posible para este texto, me llama y nos reunimos, hablamos sobre el tema, es muy bueno trabajar con él, justamente porque podemos discutir del tema, no me pone cadenas para el momento de yo interpretar en imágenes su texto, y eso es una gran ventaja porque puede llegar a pasar en el medio editorial que el ilustrador está sofocado a una idea del escritor, siendo que acá yo me transformo también en un autor, por eso nos complementamos también. ¿Ha sucedido, te ha sucedido con Jairo, justo que pase un poco también al revés, que luego tus ilustraciones de lo que estás leyendo modifiquen un poco la historia? Sí, sí modifican, no exactamente la historia, pero sí tal vez en algunos casos, cómo contarlo, ese es un gran ejemplo, este era un libro que en un principio tenía un texto, era un libro más clásico, y en un trabajo con él y con la editora decidimos quitar el texto, algo que eso no pasa normalmente, las imágenes empezaron a contar la historia, y después el texto al final, pues es algo que él reescribe a partir de esta historia, que también era de él, es un proceso de edición que fue muy rico, porque pudo aportar mucho al libro. La ilustración se cree, en los libros es normalmente para niños, para jóvenes, pero luego vemos también grandes trabajos de ilustración, de clásicos, es decir, puede ser para todos los públicos, ¿no? Pues eso es lo que yo creo también, eso es lo que aspiro, que también los libros no solamente los puedan disfrutar un chico, sino también el padre que lo lee, o cualquier persona que se encuentre con esto, que no se encuentre con un libro tonto, que no se encuentre con una imagen fácil, que sea algo que les exija también al momento de verlo, de pensar un poquito, porque pues todos los días estamos nosotros viendo cosas, estamos viendo personas y muchas veces no las vemos, entonces pues también es un ejercicio de ver, y bueno, eso me parece interesante también que no solo los chicos que están más atentos, sino los adultos también podamos hacer. Como parte de la celebración de la librería de Carlos Fuentes, vienen ustedes dos a dar este taller, ¿no? De esta pareja dispareja, la experiencia de que hay libros ilustrados. ¿Hacia dónde van a llevar el taller? Exactamente cuál es la dinámica que van a hacer, y para qué tipo de público también está pensada. Bueno, va a estar para chicos o para el que quiera participar, pueden ser padres también. La verdad, justamente vamos a trabajar sobre este tema, sobre el texto y la imagen, y cómo pueden llegar estos dos a complementarse, así uno sea diferente al otro, cómo también una palabra puede detonar muchas imágenes en cada persona, y en cada persona vas detonar una imagen posiblemente distinta. Por ejemplo, si yo pienso en un árbol, tú tal vez tengas un árbol que te guste, tú otro, yo otro, entonces el dibujar ese árbol en particular puede llegar a detonar una historia. Entonces, es entender un poco esa relación entre texto e imagen. O bueno, vamos a tratar de que así sea. Claro. ¿Es abierto al público en general? Lo que tengo entendido es que es abierto al público, sí. Muy bien. Pues, muchas gracias, Rafael. Estaremos ahí pendientes, por supuesto, de la convocatoria, y bueno, tenemos un libro, ¿no?, para regalar. Sí, la primera persona que se comunique al número de WhatsApp, al 332242-0690, automáticamente se va a ver este libro. Pueda recogerlo, ya saben, en las instalaciones aquí de Canal 44, de la Universidad de Guadalajara. Rafael Chocter, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.